El actor Gabriel Soto está indignado tras ver las fotos que publicó la revista TV Notas en las que sale jugando con Marjorie de Sousa en una playa. De acuerdo a la revista, entre ellos hay mucha química y pudiera haber o surgir un romance a pesar de que Gabriel Soto está casado. Vamos con Magali Ayala que está en la Ciudad de México con la reacción de este actor. Adelante Magali. ¿Qué tal María Celeste? Bueno, amable como de costumbre fue como nos encontramos con Gabriel Soto, pero visiblemente molesto porque asegura que las imágenes fueron editadas puesto que nada más se ve con Marjorie de Sousa y no con todo el equipo de producción con el que está trabajando para una obra junto con la actriz. Y bueno, evidentemente sacarlos nada más a ellos le da un contexto totalmente diferente. Aquí la historia. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Firme es como Gabriel Soto se presentó ante los medios que fueron citados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para hablar de la película La peor de mis bodas que filmará en Perú y en la que participa como único actor extranjero. Lamentablemente ese logro se vio empañado por la publicación en TV Notas de fotos en las que sale muy cariñoso con Marjorie de Sousa. Me da mucho coraje que una revista como la que ya sabemos cuál es, malinterprete las cosas y trate de dar un mensaje que no es. Estábamos en la playa todos, estábamos, toda la compañía estaba, la maquillista, asistentes, mi coach, estábamos todos y tratan de dar un mensaje como si estuviéramos solos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Según la publicación, la química que ha surgido entre Gabriel y su compañera Marjorie de Sousa, con quien se encuentra de gira con la obra Por qué los hombres aman a las canijas, podría terminar en otra cosa. Pero para nada, pues es que para nada, o sea, en las fotos no existe algo así. Hablan de que sí, cariñoso y todo, a ver, o sea, cariñoso es estar agarrado de la mano, tocándote, viéndote, dándote un beso. Aquí se ve que estamos jugando, lo único que hice fue cargarla en una cargada como una tacleada, ¿no? Que ustedes saben que yo practico artes marciales mixtas y todo eso, fue una tacleada y en las fotos lo hacen ver y se ve totalmente diferente, ¿no? No hay ningún dolo, este, yo amo a mi mujer, amo a mi familia, respeto mucho a Marjorie, este, nos llevamos muy bien. El actor explicó que habló con su esposa Geraldine Bazán sobre el tema de la publicación, en la que aseguran que la actriz es bastante celosa y que a Marjorie eso no le importa. Geraldine es una gran mujer y también la pintan como si, o sea, yo no respetara lo que ella hace, yo las apoyo enormemente, este, son mi vida, son mi motor. Gabriel Soto dejó claro que su esposa y sus hijas son una gran familia. Bueno, María Celeste, fíjate que le preguntaban a Gabriel Soto si una mujer como Marjorie de Sousa no representa una tentación y él dijo que de ninguna manera, que evidentemente ellos dos se llevan muy bien, que tienen muy claro el tipo de relación que tienen, que espera que la revista lo entienda, pero sobre todo que el público tenga la suficiente inteligencia para diferenciar entre una escena romántica y una escena de juego. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.